Se pueden hacer muchas lecturas y, de hecho, se han hecho de sobra en estas últimas semanas. Pero entre todas hay una verdad incontestable. Y es que se ha confirmado aquello que repetimos a lo largo de toda la campaña, que solo existía una alternativa a Rajoy, la liderada por Pedro Sánchez. Que frente a los recortes y las mentiras del PP, solo hay una opción de cambio, la del Partido Socialista. Y aunque hubiésemos deseado obtener más votos, cada día que pasa es más evidente que esa opción de cambio siga abierta. Respecto a Euskadi, que es lo que nos toca, quiero resaltar que nos han apoyado 14.000 vascos más que en las elecciones de mayo. Es decir, hemos marcado una tendencia respecto a las últimas elecciones que esperamos se vaya consolidando en el futuro. Lo repito, no quiero resultar autocomplaciente. Evidentemente, a esta Ejecutiva, al igual que a la Ejecutiva Federal, le preocupa la pérdida de apoyo de los últimos años. Pero reconozcamos que estamos ante un tablero político fragmentado, plural y diverso. Un escenario que no es coyuntural y en el que han entrado nuevos actores que han venido para quedarse. Y que en esta realidad debemos destacar no solo nuestra capacidad de resistencia, sino la capacidad que estamos demostrando para hacer orbitar el debate y la iniciativa política en torno al Partido Socialista. Estamos en un nuevo tiempo que exige una nueva mirada política. Ya no gana el que más escaños tiene, sino el que demuestra mayor capacidad de dialogar y acordar para conformar mayorías de gobierno. Y en las escasas semanas que han pasado desde las elecciones, los socialistas estamos siendo los actores principales de este nuevo paradigma. Los que estamos demostrando mayor capacidad de encuentro y de entendimiento. Y quienes mejor estamos haciendo valer nuestra influencia. Ahí está el nombramiento de Pachi López como presidente del Congreso, del que evidentemente es un motivo de orgullo para todos nosotros. Pero ahí está también, y sobre todo, el proceso de conformación del nuevo gobierno de España. Los socialistas estamos actuando con mucha responsabilidad. Otros, como demostró ayer Mariano Rajoy, no han sabido ejercerla. A él le correspondía tratar de buscar apoyos para su investidura. Se aparta para que no quede en evidencia su soledad, la que ha cosechado él mismo y todo el Partido Popular con sus políticas. Rajoy ha antepuesto sus intereses y los de su partido a lo que de verdad necesitan los españoles. Rajoy ha perdido el mes. No ha querido buscar ni un solo acuerdo. Por eso tenía la agenda tan libre. Pero este país sigue necesitando reformas, sigue necesitando un cambio de políticas que resuelva los problemas del mercado laboral, que mejore la educación, que garantice las pensiones. Rajoy estaba obligado a intentarlo y ha desistido. Ahora queda inhabilitado para hacer un gobierno. Lo que debería hacer es coger la puerta y marcharse. Esto sí que no es serio. Es solo una muestra más de su cobardía. Pero los socialistas, ya lo sabéis, no somos así. Los socialistas somos responsables. Pedro Sánchez está siendo responsable y lo seguirá siendo en el futuro. Y creo que los socialistas vascos y este Comité Nacional debemos apoyar sin fisuras a nuestro secretario general en su intento de explorar, cuando toque, acuerdos para formar un gobierno de progreso en España. No acuerdos a cualquier precio, sino acuerdos sobre contenidos, acuerdos sobre políticas. Los socialistas vamos a ser fieles al proyecto que planteamos a los ciudadanos en las últimas elecciones. Y por eso hemos presentado ocho grandes temas en los que se debe basar cualquier negociación con nosotros. Acuerdo para una recuperación más justa. Pacto educativo, lucha contra la violencia de género, regeneración política e institucional, reconstrucción del estado de bienestar, renovación del Pacto de Toledo para garantizar las pensiones, pacto para que España vuelva a recuperar el papel perdido estos últimos cuatro años en la construcción europea. Y, por supuesto, apertura de una ponencia en el Congreso para alumbrar un inicio de una reforma constitucional. Nosotros no lo planteamos como líneas rojas. Proponemos acuerdos sobre las grandes transformaciones que necesita España. Quien quiera sumarse sabe dónde encontrarnos. Y quien prefiera repetir elecciones, que sea consecuente y se lo explique a la ciudadanía. Pero, desde luego, no vamos a hacer de la gobernabilidad de España un show televisado. Los socialistas queremos discutir políticas antes que repartir sillones. Porque estamos convencidos de que España necesita un gobierno fuerte, capaz de afrontar los enormes desafíos que tenemos como sociedad. Necesitamos un gobierno de progreso que ponga fin a las políticas de recorte y desigualdad del PP e impulse las grandes reformas que reclama este tiempo. Un gobierno que dé respuesta a las millones de personas afectadas por las crisis. Que atienda a las familias sin recursos. A quienes no pueden pagar sus facturas de luz y de gas. A quienes tienen una persona dependiente a su cargo y han visto negadas las ayudas. Necesitamos un gobierno que vuelva a crear empleo de calidad. Que devuelva la dignidad a las pensiones y no las convierta en la antesala de la pobreza. Un gobierno que apueste por el conocimiento y la reindustrialización de nuestra economía. Que crea en la educación y el conocimiento que son las bases de nuestro crecimiento futuro. Necesitamos un gobierno que asuma la gravedad del desafío soberanista que tenemos en Cataluña. Y que plantee más soluciones que el silencio administrativo que caracteriza a toda la política que ha hecho el señor Rajoy. Sí, porque es muy preocupante lo que está ocurriendo en Cataluña hoy. Los nacionalistas han provocado una fractura social de dimensiones incalculables. Una herida emocional entre ciudadanos que tardará años en sanar. Y los socialistas nos negamos a caer en la resignación. Y los socialistas no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Mientras un gobierno débil movido por unos dirigentes irresponsables amenaza con declarar la independencia de forma unilateral sea en 18 o en 28 meses. Nosotros estamos comprometidos con la defensa de la democracia y la legalidad. Por eso vamos a oponernos a cualquier propuesta de ruptura que conduzca a la división social y la confrontación ciudadana. Pero, sobre todo, los socialistas no vamos a dimitir de nuestra responsabilidad política. No vamos a abandonar a la ciudadanía catalana. Vamos a defender la pluralidad, la diversidad y la libre identidad de todos los ciudadanos. Porque eso es lo que está de verdad en juego. Y, como suele decir nuestro secretario general, ni independentismo ni inmovilismo. Vamos a defender nuestra propuesta de reforma federal porque es el único punto de encuentro entre los españoles que somos diferentes. Para seguir compartiendo un proyecto común. Necesitamos un gobierno y un presidente sensibles a la realidad que nos rodea. Y dispuestos a ponerse al mando del país para solucionar sus problemas. La capacidad de Pedro Sánchez para afrontar este reto está fuera de toda duda. Y quienes tuvimos la ocasión de estar con él el martes en Donostia, podemos confirmaros que su disposición también. Tenemos la energía, tenemos la legitimidad y tenemos la convicción de que solo el Partido Socialista puede responder a las demandas de cambio que tienen hoy la mayoría de la sociedad española. Pero hay vida más allá del gobierno de España. Y, aunque miramos con sumo interés cómo se van a desarrollar los acontecimientos en las próximas semanas, no podemos desligarnos de la realidad vasca y los temas que marcan nuestra agenda política. Realidad y agenda, como tan tristemente estamos acostumbrados en este país, que el nacionalismo trata de que vayan por caminos divergentes. Sí, porque mientras en el resto de España estamos hablando del sostenimiento de las pensiones, de la creación de empleo justo y de calidad, de la modernización de nuestros servicios públicos, La preocupación del PNV aquí es tener un debate soberanista que ya habíamos superado. Y lo hace por medio de una ponencia de autogobierno y buscando enredarnos al resto de partidos en un proyecto de consulta que es suyo y solo suyo. Nosotros tenemos clara nuestra posición y se la hemos dicho varias veces. Los socialistas defendemos reforzar nuestro autogobierno para que sea más solidario, más justo y, sobre todo, más útil a los ciudadanos. Si otros han prometido hacer consultas que no pueden hacer, será su problema. Nosotros no somos nacionalistas, somos socialistas. Y estamos siendo claros. Vamos a participar en el debate. Vamos a defender nuestros principios, los principios socialistas. Consideramos que toda reforma estatutaria, por una cuestión de eficacia, pero también de sentido común, debería postergarse a la reforma de la Constitución que se va a desarrollar esta legislatura en España. Pero no vamos a caer en el inmovilismo que criticamos a otros. Hemos registrado ya un amplio documento con propuestas que buscan trasladar al estatuto el giro social que ya hemos imprimido a las políticas del Gobierno vasco durante estos años de esta legislatura. Pero corresponde al endacario Urcullu hacer los deberes y explicar al resto de grupos y al conjunto de la ciudadanía vasca qué pretende hacer con el estatuto, qué pretende hacer con nuestro modelo de convivencia. Corresponde al señor Urcullu decirnos si estamos ante una mera estrategia electoral o si aspira a meter a la sociedad vasca en el jardín en el que está hoy Cataluña. Si el señor Urcullu quiere un debate serio sobre nuestras competencias, la modernización de nuestras instituciones vascas y nuestras relaciones con la Administración central o con Europa, adelante. Que lo plasme en un texto articulado y lo lleve al Parlamento vasco. Pero si estamos, como mucho nos tememos, ante una estrategia electoral que amenaza a arrastrar consigo al conjunto de la sociedad que no cuente con nosotros, con los socialistas, nos opondremos con toda nuestra fuerza a convertir Euskadi en una nueva Cataluña. Porque las prioridades socialistas serán las mismas que las de la gente, no las urgencias de los nacionalistas. Alderdijeltzalearen beharrak, ezin dira iritarren arazoetan bilakatu. Urcullu jaunak, estatus berri bat nahi baldin badu. Proposamen bat eraman dezala parlamentura. Socialistok beste lehentasun batzuk ditugu. Socialistok iritarren benetako arazoetaz arduratu nahi gara. Eta gauza bat argi daukagu. Presgaude gure autogobernuedo eta eskumenei buruz estabaidatxera. Baina, alderdijeltzaleak, independenziaren bidea hartuna ibadu, aurrean izango gaitu. Es dugu onartuko euskal gizartea, Cataluña berri batetan biurtzea. Los socialistas vamos a seguir en lo nuestro. En ayuntamientos, en juntas, en Parlamento Vasco. Garantizando la estabilidad de las instituciones vascas, sí. Pero poniendo el foco en la gente, en sus problemas sociales y en la lucha contra las desigualdades. Es lo que están haciendo nuestros alcaldes y diputados, allí donde tenemos responsabilidades de gobierno. Y es lo que están haciendo nuestros concejales y parlamentarios, allí donde somos oposición. Usando toda nuestra influencia, toda nuestra iniciativa, para imprimir un sello socialista a las políticas públicas de este país. Es lo que estamos haciendo en el Parlamento Vasco. El acuerdo que firmamos en 2013 con el PNV permitirá que este año 2016, según datos del propio gobierno vasco, se impulsen políticas por valor de 1.700 millones de euros. 1.700 millones para el fomento del empleo, para defender a los que peor lo están pasando, para ayudar a nuestras empresas, para invertir en educación e investigación, para modernizar nuestros servicios públicos. No son hojas de cálculo llenas de números que sirven para justificar una cosa y la contraria. No, que va. Hablamos de partidas concretas, para políticas concretas, que solucionan problemas concretos de mucha gente aquí en Euskadi. Que solucionan los problemas de una persona en riesgo de exclusión. Y que, gracias a los socialistas vascos, hoy tiene garantizada una vivienda en Euskadi. Que ayudan a solucionar los problemas de un trabajador que gana menos de 18.000 euros. Y que, gracias a los socialistas vascos, hoy puede reclamar al gobierno que se le cubra ese gasto farmacéutico. O los problemas de quien no tiene dinero para pagar las facturas de gas y de luz. Que, gracias a los socialistas vascos, no se va a quedar sin calefacción este invierno. O los problemas de un parado, que, gracias a los socialistas vascos, ahora puede participar en programas de formación y acceder a más planes locales de empleo. O los problemas de una pareja para conciliar la vida laboral y familiar. Y que, gracias a los socialistas vascos, hoy dispone de más medios y más ayudas. A nosotros no nos mueven las evanescencias identitarias, sino los problemas reales que tienen hoy miles de personas reales aquí en Euskadi. Problemas que, evidentemente, no van a desaparecer de la noche a la mañana, porque la situación económica sigue siendo muy dura. Pero que, sin la actividad y el empuje de los socialistas vascos, hoy serían mucho más dramáticos. Y así debemos seguir en este año 2016. Y así debemos seguir en este año 2016. Y así debemos seguir en este año 2016. En la pugna social, activos en la pugna política. Y, por supuesto, también activos en la pugna electoral. Lo sabéis ya, este año 2016 es un año de elecciones autonómicas aquí en Euskadi. Y los socialistas tenemos que prepararnos para esta cita. Estemos o no en el Gobierno de España, haya o no repetición de elecciones generales. Este partido y este comité nacional tienen que empezar a trabajar en la socialización de una oferta política ilusionante y de progreso para la ciudadanía. Sabemos que, al igual que en el conjunto de España, nos enfrentamos aquí en Euskadi también a un nuevo escenario electoral, con nuevos contendientes y nuevos desafíos. Pero este partido se va a presentar dispuesto a seguir siendo la referencia progresista de cientos de miles de vascos que no tienen ningún interés. Decía que nos tenemos que presentar para defender a tantos cientos de miles de vascos que no tienen ningún interés en volver al debate de las esencias. Los socialistas somos la referencia fiable en la defensa de los servicios públicos y también en la ayuda a los más necesitados. Los socialistas somos la referencia de izquierdas de quienes creen en una salida más justa de la crisis, por el camino de la modernización de nuestra economía y de la lucha contra las desigualdades. No es tiempo de aventuras, ni soberanistas ni asamblearias. Los socialistas vascos tenemos que responder a esos miles de ciudadanos que necesitan una alternativa fiable, responsable y transformadora frente a las políticas públicas de Euskadi. Tenemos un proyecto claro y definido. Debemos plasmarlo ahora también en un programa que queremos elaborar de forma participativa para acoger de la gente todas sus propuestas. No queremos presentarnos con un documento cerrado. Queremos un documento fruto de la conversación abierta y sincera y permanente con el conjunto de la ciudadanía. Y tenemos también, y esa es nuestra primera tarea, que elegir a una persona que se ponga al frente de ese proyecto. Sabéis que hace año y medio asumí con vuestro apoyo la Secretaría General de este partido, con el reto de liderar el proyecto reformista y de izquierdas que representamos los socialistas. Toca ahora llevar esta misma causa al Gobierno vasco. Y hoy vengo aquí a deciros que quiero asumir ese reto. Hoy vengo aquí a deciros que quiero devolver al partido al lugar que le corresponde por historia, trayectoria y capacidad. Hoy me presento aquí ante vosotros, ante el Comité Nacional, para anunciaros que quiero pedir vuestro apoyo y el de toda nuestra militancia para presentarme al Endakari. Para devolver a los socialistas al Gobierno vasco e impulsar desde ahí un crecimiento más justo. Para reforzar nuestras políticas de protección social. Para hacer las reformas que nos permitan modernizar este país. Porque lo hicimos en el pasado. Porque es necesario volver a hacerlo ahora. Para eso quiero presentarme. Por eso os voy a pedir vuestro apoyo y el apoyo del conjunto de nuestros compañeros y compañeras. Cuento con todos vosotros y vosotras. Esquerri Casco. Gracias. 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 Gracias.